Me comprendí que esta nueva memoria me acompañaría el resto del día La nostalgia te cojo por fin paso una nueva ilusión Y se hace grande a medida que empaño el cristal del olvido No tengo miedo a buscarme y encontrarme No tengo miedo a compartir el calor que desprenda nuestros cuerpos Al encontrarte que desprenda nuestra inquietud por un mundo mejor Y es que el amor no es cosa de igualos Y es de todas y todos, solo cogiendo Está presente en cada flor y en cada cuento Y sin rencores, ni celos, ni remordimientos mejor Amor libre, amor libre Así me siento desde que comparto la vida este amor Amor libre, amor libre Así me siento desde que comparto la vida este amor Pero que no se diga Te necesito Porque ni lo hago ni tú Me necesitas a mí Amor que complementa Que suma y no resta No corta tus alas Te invita a volar más alto y por nuevos palajes Donde perderse, aprender y compartir Amor de pareja, de príncipes y princesas No Amor animal Amor anarquista Los enfados, la rabia Los gritos y peleas Mejor los dedicamos A otros motivos ¿Haz la vida? Haz la guerra a través del amor Y hace justicia Hazte a su pena Une puertas Es impostor Y que son todos los sentidos. No tengo miedo a mostrarme cómo soy. No tengo miedo a lo que me pueda encontrar y expresar a los cuatro vientos todo lo que siento y llorar de felicidad y con desesperidad. Y es que el amor no entiende de barreras y es de todas y todo es solo cojero. Está presente en cada acto y en cada revolución y sin rencores ni celos ni remordimientos mejor. Amor libre, amor libre. Así me siento desde que comparto en la vida este amor. Amor libre, amor libre. Así me siento desde que comparto en la vida este amor.